Dispáralo, ¿estás listo? Ténsala hasta el pecho. La piel del jabalí es gruesa. Pero, ¿si le di o no? Hice lo que me dijiste y parece que le rebotó. ¿Será un jabalí mágico? ¿Tú qué crees? Se veía diferente a cualquier otro jabalí. Pues ve por él. Mantente alerta. ¿Más de esa gente? Es otra cosa. ¡Tú! Algunos de esos cuerpos son esas cosas muertas. Hay dragalí aquí también. ¿Estarían peleando? ¡Otro más! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí se fue por debajo. ¡Lady! Codo arriba. Mano firme. Relájate. Precisión, no velocidad. ¡Sí! No lo pierdas. ¡Niño! ¡Niño! ¿Dónde estás? ¡Deprisa, padre! ¡Lo encontré! ¡Date prisa! ¡Otro! ¡Vamos a tapatio! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. ¡Espérame, niño! ¡Atreus! ¡Atreus! ¡No sabíamos que fuera de alguien! No es mío, es mi amigo. El niño obedecía mis órdenes. Entonces, ayúdame. ¡Apreta aquí, por favor! ¡Se está desangrando! El último ensaspece en el reino y tú le disparas. ¿Necesitabas comida? Practicada. Para practicar. De verdad lo siento. Mantén presionado ahí. La culpa es mía. Debe haber estado más atenta. ¡Va a morir! No lo permitiré. Tú. La flecha le atravesó una arteria. Encuentra ambos extremos y sosténlos. Primero al lado izquierdo. Tómalo y sosténlo. Ahora el derecho. Sosténlo. Bien. Ahora júntalos. Al mismo nivel. Sunan. Fokan. Eres una bruja. No puedo curarlo aquí. Mi casa está detrás de esos árboles. ¿Lo llevas tú? Él no puede. No puedo oír. Bien. Parece estar estable y calmado. Greta. Por aquí. Ese arco es algo grande para ti, ¿no? Me lo hizo madre. Dijo que crecería para usarlo. Nunca antes te había visto por este bosque. Te debe extrañar por estar lejos de casa. Está... Está muerta. Llevamos sus cenizas al pico más alto de los reinos. ¿Cenizas? Fue su último deseo. Nio. En verdad... Lamento tu pérdida. Llegamos. ¿Vives en un árbol? No dentro. Debajo. ¡Emily! ¡Mira! Está bien. ¿Es agradable? ¿Es agradable? Niño. Te lo prometo. Está a salvo. No lastimaría a nadie. Rápido. Colócalo sobre ese símbolo. Que no se mueva. ¿Vives sola? Es mejor así. Sí. A padre tampoco le gusta la gente. Niño. Pues, es cierto. Sujétalo para que no se lastime. Bien. Tranquilo. Descansa. Necesito dos cosas más. Detrás de la casa crece un poco de asiano. ¿Me traes un poco? ¿Qué más? Yo... Yo sé que eres un dios. No de este reino, pero no hay duda de eso. Él no lo sabe, ¿verdad? Tu verdadera naturaleza. Ni la suya. Eso no es asunto tuyo. A los dioses de estos reinos no les gustan los forasteros. Créeme. Lo sé. Cuando te encuentren, y va a pasar, todo será más difícil. El niño preguntará cosas. Ese será mi problema. Lo que sea que ocultes, no podrás proteger al chico para siempre. Pero tienes razón. No es asunto mío. También necesito berros, ¿podrías? Es una flor blanca del jardín. Solo un puñado. Bien. Unos berros. ¿Me ayudas? No puedo conseguirlo. ¿Esto ayuda? ¿Se me cayó? Cuando perseguías al animal. ¿Qué me pasa? Si lo perdiera yo... Ya lo habías perdido. A partir de ahora lo guardaré mejor. Justo lo que necesito. ¿Sobrevivirá? ¿Sobrevivirá? Entonces nos vamos. Esperen. Debo agradecerles. ¿Quieres soledad? Esta marca te ocultará de... Aquellos que quieran hacer tu viaje difícil. Luina. 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 Emily. Hay un atajo bajo esta casa que lo sacará a salvo de este bosque. Sigan todo este camino. Y luego diríjanse a la luz. ¿Te volveremos a ver? Tanto o tampoco como deseen. Ahora váyanse. Ven, niño. Este pasaje subterráneo debería conducirte de nuevo a tu camino a la montaña. Solo usa el bote. Espera. Y toma esto. Puedes usarlo para orientarte y moverte por el mundo. Siempre te guiará hacia tus metas. ¡Veo un bote! ¡Pesadillas! ¡Fuego encima de ti! ¡Pesadillas! ¡Mamá me hablaba de ellas! Pensaba que no existían de verdad. ¿Pesadillas? Sí. Hacen que la gente tenga pesadillas. ¿O es que son las pesadillas? No lo recuerdo bien. Quisiera poder preguntarle. ¡Pesadillas! ¿No está pesado? Sí. No se ve muy pesado. No toques el agua. ¿Por qué? ¿Sabes qué hay bajo la superficie? No. Está oscuro. Entonces no toques el agua. No toques el agua. No toques el agua. No toques el agua. Incluso a veces ni de mi propia cama. ¿No tuviste la culpa de tu enfermedad? Ah, lo sé. Me refiero a que... ¡Esto es genial! ¡Ahí está la montaña! ¡Míralo cerca que estamos! Vamos a dar al mar ¿Cómo lo sabes? No lo hueles Si ese olor es el mar El mar apesta ¡Mira eso! ¡Es Thor! Thor, dios del trueno ¡Exacto! Pensé que nunca escuchabas cuando madre hablaba de los dioses Rara vez ¿No lo ve alguno que no sintiera dolor? Ah, suena a Valdur Valdur Un dios Aesir, hijo de Odín y Fri Y Odín y Fri ¡Exacto! ¿Por qué preguntas? Tiene runas en el pecho No llego a descifrarlas Dice... Sacrifica tus armas en el centro del agua Despierta de nuevo la cuna del mundo ¿Qué? ¿Tirar nuestras armas al agua? Creo que para ti no será un problema ¿Acaso vas a hacerlo? El hacha no volvió ¿Qué es esto? Es la serpiente del mundo ¡No pierdas la calma! ¡Lo estoy! ¡Esto es genial! ¡Esto es genial! ¿Y habla? ¡Sí! ¡Mamá decía que es amable! ¿Qué está diciendo? ¡No tengo idea! ¡Eso! ¡Eso fue sorprendente! ¡Alto! ¡Hay un barco que naufragó! ¿Lo ves? ¡Y ahí está la estatua de Thor! ¡Pero ahora puedo ver más de ella! El agua descendió cuando la serpiente se elevó. ¡Ah! ¡Y por eso no estaba esa playa antes! ¿La ves? ¡Y la montaña! ¡Mira! ¡Ese edificio lleva de la montaña al templo dorado! Todo estaba debajo de la superficie. Excepto la estatua. Menos mal, ¿eh? ¡Y hay un muelle! ¡Ahí, junto a la bandera! ¡Vamos al muelle primero, ¿verdad? ¡Seremos los primeros en caminar sobre él! ¡Quién sabe desde hace cuánto tiempo! ¿Conoces a esa serpiente? ¡Es uno de los gigantes! ¡Es tan grande que rodea al mundo entero y se muerde a su propia cola! ¡Una exageración! ¡No sé! ¡A mí me pareció bastante grande! ¿Es la ruta a la montaña? Parece que sí. ¡Pero sí es el machote, Barbudo y su semillita! ¡Tengo algo para ustedes dos! ¡Brock! ¡Pero cómo haz! ¡No es asunto suyo! ¡Ahora entren porque tengo algo para ustedes! ¡Y no se atrevan a poner sus ojos encima porque yo lo vi primero! ¡Como digas! ¿Qué crees que quiera? ¡Probar nuestra paciencia! ¡Cuando se extienda la noticia sobre mi nueva tienda, la gente saldrá por fin de su escondite! ¡Se van a despellejar vivos solo por echar un vistazo a mi mercancía! ¡Miren esto! ¿Vas así de rápido a todas partes? ¡Toma esto! Esas rocas de allá, con esa llave de Yggdrasil, pueden abrir una puerta mágica a las ramas del árbol del mundo. Un atajo entre los reinos. Si ven alguna allá afuera, púsenla para volver aquí rápido. Pero es un camino único. Vuelven aquí y a ningún otro lado. Eso sí, hagan lo que hagan. Nunca, 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 nunca... Se lancen por el borde del camino, a menos que deseen la muerte. Sí, no creo que sea nuestro deseo. ¡Ah, sí, sí! ¡Á, sí! ¡Gracias! Mucha suerte con toda esa matanza. ¡Gracias!